que determinen si puede o no puede declarar ante el juez Ruth. Sí, porque su testimonio sería clave. Es el hombre señalado, además, por los tres secretarios generales que han pasado ante el juez Ruth esta semana. Cospedal, Cascos y Arenas coinciden en culpar a Álvaro Lapuerta, hasta ahora impedido para explicarse y dar su versión. Ellos se desvincularon de las donaciones, la supuesta caja B del partido y de todo ello le ponen a él como responsable y también a Luis Bárcenas. De momento, Lapuerta, tesorero del partido durante 15 años, no está en condiciones, según los forenses de la Audiencia Nacional, para realizar una declaración judicial así de compleja. La causa de su mala salud, dos caídas en su casa, en marzo y abril, extrañas, según su familia. Hace un mes denunciaban en un comunicado que, como no podía defenderse, alguien lo estaba utilizando como chivo expiatorio, cuando él, decían, se limitó a cumplir simplemente las órdenes de los líderes, Fraga, Aznar y Rajoy. Pero ha acudido ya dos veces al dinero que llegaba a Génova a través de transferencias bancarias, fue su explicación. Faltaría saber ahora cuál sería su versión después de todo lo que ha ido pasando, después de su última declaración, Cristina. Javier, no te voy a pedir un diagnóstico médico, evidentemente, pero así, en una primera impresión, tú que le has visto, te parece que es una persona que...